Tren Maya, reporte de avances 8 de agosto de 2022. En el tramo 1, avanza la edificación de la estación de Escárcega Campeche, con el armado de acero para la cimentación de lo que serán las instalaciones sanitarias, las cuales se conectarán con cisternas y cárcamos. Esta fase de la estación registra un avance de 50%. En Candelaria Campeche, sigue la construcción de aditamentos prefabricados, como losetas y traves, que son usados en viaductos y puentes superiores ferroviarios de la zona, los cuales complementarán la obra del Tren Maya. En el tramo 2, continúan los trabajos de conformación de terraplén a la altura de San Francisco de Coben, en Campeche, lo cual incluye la compactación de su balasto para una mejor estabilidad de la base al momento de colocar el balasto, durmientes y rieles. En el tramo 3, a la altura del municipio Mashcanú, en Yucatán, se trabaja en la canalización ferroviaria, los registros eléctricos y el ducto de fibra óptica, que dotarán de energía y conexión de Internet a la ruta del tren. También avanzan los trabajos de excavación para la estación Mashcanú, que incluirá un paso a desnivel para el cruce de pasajeros que desciendan en ese destino, cambien de dirección o conecten con transporte vehicular. En el tramo 4, arribó la primera máquina multicalzadora de tecnología austriaca para los trabajos de compactación de balasto y nivelación de vía, cuya versatilidad y precisión garantizará la construcción de una vía férrea con altos estándares de seguridad. Van más de 114.000 empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Gobierno de México La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 58.5%. Para sellar herméticamente la embocadura del túnel 3, se colocó una tapa metálica que permitirá trabajar en el equipamiento electromecánico. Asimismo, se continúa con el revestimiento de concreto. En la cortina, se continúa con la fabricación de bordillos, así como con la colocación de material de concreto en el plinto y de la pantalla plástica en la ataguía aguas abajo. En el vertedor 1, se trabaja en el muro de gravedad que proporcionará estabilidad a un tramo de la margen izquierda. También se realiza la colocación de concreto en la cubeta deflectora. En el canal de llamada del vertedor 2, se trabaja en los últimos detalles para su conclusión. A la fecha, se han generado 3.798 empleos en la construcción de la presa. A la fecha, se han generado 3.798 empleos en la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción. A la fecha, se han generado 3.798 empleos en la construcción de 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 la